Me llegó una Play 5 con la falla que enciende y se apaga. Ya la tengo media a desarmar, así que ahí te la voy a mostrar. Acá tenemos la Play 5. Por acá tenemos el cooler, bien por Sony. Le puse un cooler bastante amplio, bastante grande y potente. Muy bueno. Por acá tenemos el flex de la barra de LED que ilumina la consola. Después tenemos antenas, Bluetooth, Wi-Fi. Tenemos conector de cooler, conector de lectora de alimentación. Este es el flex de la lectora. Da igual está todo desconectado. Y acá tenemos la bandejita. Bastante bien. Está bastante sellada. Está bueno para evitar que entre suciedad. Así que bastante bueno. Acá se ponen las memorias M2 para ampliar la capacidad de la máquina. Acá tenemos el flex de la botonera de encendido y EJEC. Y en este sector que no se ve, en la parte de abajo, tenemos la fuente de alimentación. ¿Sí? Acá abajo. Conectamos el cable de alimentación, cable HDMI, y la encendemos. En la pantalla nos muestra esto. Y automáticamente hace unos pitidos y se apaga. Yo te cuento la solución. En esta Play 5 vino mal ensamblada de fábrica. ¿Sí? Mirá. Este flex que ves acá, es el flex de la botonera de iluminación. La que ilumina los barrales de la consola. Fijate acá. ¿Qué pasó? La ensamblaron mal y presionaron este flex. Este flex se pone en corto, la Play entra en protección y se apaga. Entonces vamos a hacer esto. Desconectamos el flex. La única función que va a perder es la de que se ilumine la consola. Para probar no importa. Prendemos la Play. Luego de prender la Play, mirá. Da imagen, pero ya no se apaga. Obviamente acá tiene otro problema. El primer problema era ese flex que estaba presionado. Y el segundo problema es que no reconoce el sistema. Eso es más fácil. Le ponemos el joystick, el pendrive con el sistema, lo instalamos y listo. Pero el problema principal que se apagaba, ya lo pudimos solucionar.